Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno saludarlos cuando estamos a horas nada más de lo que va a ser el arranque de la Copa América en el Estadio Manega Rincha de Brasilia a las 5 de la tarde este domingo. Brasil, el anfitrión, va a estar recibiendo a la Vinotinto a Venezuela. A mí me encantaría hablar de fútbol, como es costumbre en estos contactos, pero lamentablemente de lo que menos vamos a hablar es de fútbol. Pues la Vinotinto se ha convertido en una fuente más de sucesos, específicamente de coronavirus, que una fuente de fútbol en los últimos días u horas. Y esto lamentablemente nos obliga a modificar la agenda, el contenido que podíamos tener para compartir este momento juntos, ustedes y quienes hablan. No tiene sentido, es absurdo hablar de un once titular, hablar de sistemas tácticos, hablar de cómo llega la Vinotinto en lo futbolístico, luego los partidos con Bolivia y Uruguay, cómo llega Brasil, que está volando en el premundial. No tiene mayor sentido, pues todo ha sido desvirtuado, se deformó lo futbolístico y hoy en día la emergencia, este brote masivo de coronavirus en la Vinotinto, ha modificado cualquier agenda previo al partido. Y ha obligado también al seleccionador nacional, a Josepe Seiro, a cambiar cualquier plan que podía tener en la planificación para este compromiso y este partido inaugural de la Copa América. Pero yo creo que aquí hay que tirar la película un año atrás, porque por estas fechas, hace un año, se debía disputar la Copa América en territorio colombiano y argentino. La iban a coorganizar. Se postergó un año, producto de la pandemia, y un año después, en un país distinto a los coanfitriones iniciales, hablo ahora de Brasil, país sede, estamos hablando de lo mismo y lo que es peor, de un brote de una emergencia sanitaria en el seno de la Selección Nacional de Venezuela que está en este momento en Brasil. Vamos a detenernos en lo que ha ocurrido cronológicamente en días recientes. Después del partido contra Uruguay, se conocieron dos casos de coronavirus en Venezuela, en la delegación Minotinto, Rolf Felscher y Wilker Ángel. No viajaron a Brasil, los reemplazaron Adrián Martínez y Ronald Hernández. También nos enteramos que Tomás Rincón no viajó, pero no se había confirmado si era por motivos de coronavirus y fue el propio Tomás Rincón quien este sábado en su cuenta de Instagram develaba que sí, que es uno de los casos también positivos en coronavirus. Así que estos tres nombres, Ángel, Felscher y Tomás Rincón, ahora forman una lista de 11 futbolistas en total contagiados de coronavirus porque ocho han sido diagnosticados con coronavirus estando ya en Brasil. El viernes, toda la delegación se sometió a las pruebas PCR en la mañana y en la tarde-noche comenzó a llegar información y comenzamos a consultar con fuentes cercanas a la selección que había un brote, un contagio masivo en la delegación Minotinto. Y este sábado en la tarde la Federación Venezolana de Fútbol lo ha hecho oficial. Son ocho futbolistas y tres miembros del cuerpo técnico los que han dado positivo. No develaron, no dijeron quiénes son los ocho jugadores. Se manejan nombres, hay listas de nombres de estos ocho contagiados ahí en Brasil. Yo quiero ser respetuoso y voy a esperar a que la Federación Venezolana de Fútbol haga oficial estos ocho contagiados allí en territorio brasileño más los nombres de los tres miembros del cuerpo técnico. Por lo tanto estamos hablando, insisto, de 11 casos de coronavirus entre los tres que se quedaron acá en Venezuela y los ocho que dieron positivo en Brasil más cuatro bajas por lesión. Tres que no van a estar en la Copa, ya conocidos. Osorio, Darwin Machís y Salomón Rondón. Y hay que sumar para este partido contra Brasil a Jefferson Soteldo que está en la convocatoria de la Copa América pero todavía no está físicamente recuperado. De hecho está en Estados Unidos trabajando con Toronto, con su equipo en la recta final de la recuperación para incorporarse a la Vinotinto en Brasil recién para la tercera fecha contra la selección de Ecuador. Entonces son cuatro bajas por lesión, once por coronavirus, quince en total las bajas de la Vinotinto para este partido inaugural frente al poderosísimo Brasil. Han sido convocados quince futbolistas a último momento quienes viajaron en un vuelo charter este sábado en la tarde desde Caracas hasta Brasil. Catorce de ellos viajaron allí y uno llegó directamente estando en Brasil a Brasilia. viajó en territorio brasileño. Hablamos de Giancarlo Hurtado, el delantero venezolano que juega en el fútbol brasileño. Vamos a repasar la lista de los quince futbolistas que han sido llamados a última hora. Jonathan Justis, portero del Aragua, viene a jugar Copa Suramericana. Giancarlo Schiobone, portero de Metropolitanos, jugó Copa Suramericana. Luis Romero, de Zamora Fútbol Club. Tres porteros. Llama la atención, probablemente entre los ocho contagiados que están allí en Brasil, que no se conocen los nombres oficiales, puede haber algún arquero contagiado de coronavirus. Defensores, Eduardo Fereira, Diego Cío, ambos del Caracas, Francisco Lamantía, de Deportivo La Guaira, Volantes Leo Flores, de Caracas, Cristian Rivas, de Estudiantes de Mérida, Cristian Larotonda y Abraham Bachille, de Metropolitanos Ambos, Richard Figueroa, de Zamora, Robinson Flores, de Metropolitanos y los delanteros, ya el mencionado, Gian Hurtado, quien fue el primero en llegar esta tarde a la concentración vino tinto y Eric Ramírez, atacante además de Eslovaquia, junto con Daniel Pérez. Son los tres atacantes, Daniel Pérez que hace vida en el fútbol de Bélgica, que han sido convocados a último momento. La gran pregunta aquí es, ¿qué falló? ¿Por qué se produjo este brote masivo de coronavirus en el seno de la selección nacional? Falló todo. Definitivamente la burbuja de bioseguridad que debió ser la concentración de la selección no lo fue. Esos módulos de trabajo que se iniciaron el 22 de mayo con futbolistas del torneo local, con jugadores que hacen bien el extranjero, que se fueron sumando día a día, desde esos módulos de trabajo no se blindó la concentración de la selección nacional. No hubo un aislamiento absoluto. Veíamos por esos días, fuimos dos días, por cierto, a la concentración minotinto, a las ruedas de prensa específicamente, previo al partido con Bolivia y previo al partido contra Uruguay, y veíamos entrar y salir gente, familiares, uno los vio en fotos de los futbolistas, celebrando cumpleaños allí en el seno de la selección nacional, en el hotel de concentración, amistades, familiares que entraban y salían, directivos, gente incluso que no tiene nada que ver con fútbol, que entraban y salían de la concentración. Y también vimos muchísima gente que no tenía nada que ver con fútbol, con dirigentes, con los futbolistas, con cuerpo técnico, en el partido contra Uruguay en el estadio olímpico. También trascendieron fotos, videos de personas ajenas a lo que debía ser el entorno directo de la selección nacional, retratándose con los futbolistas. En fin, aquí fallaron todos, y falló todo, no se salva nadie. Por eso las consecuencias en este momento. Ya para cerrar, quiero destacar la intervención de Josepe Seiro en la rueda de prensa previo a este partido contra Brasil, y dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Por cierto, no armó un drama, y vaya que está viviendo un drama ahí en el seno del avionotinto a esta hora, porque debe estar con un rompecabezas en este momento tratando de armar el once, que como bien dijo, en esta rueda de prensa, va a ser un once de emergencia, con muchos futbolistas que nunca han entrenado ni siquiera una vez juntos. Bueno, pero a pesar de todo esto, de este drama y de esta emergencia, dijo cosas como, y lo cito textuales palabras, dar el 300%, pelear con más fuerza que nunca, defender con dignidad la camiseta nacional, y también decía, confío en mis jugadores. No sé cuánto dure su gestión al frente del avionotinto, no sé cómo termine de irle en lo deportivo a Josepe Seiro, pero lo que definitivamente es cierto es que comienza a dejar un legado desde lo humano. Sus intervenciones cada vez son más positivas y la tranquilidad, el manejo de las crisis por parte de Peseiro, vaya que están siendo para hacer un manual de cómo manejar este tipo de situaciones y tantas adversidades como le ha tocado atravesar o padecer a lo largo del poco más de un año que tiene al frente del avionotinto. Cinco de la tarde va a ser este partido, desde las cuatro de la tarde estaremos este domingo en la tele tuya, la casa del avionotinto, allí en la antesala de una hora, cinco de la tarde, el pitazo inicial, Brasil enfrentando a esta selección por los momentos llena de mucha incertidumbre la selección de Venezuela del avionotinto. Después del partido nos reencontraremos por aquí. Gracias.